Florida hace más de 50 años, hoy ocupan un lugar de privilegio dentro de nuestra comunidad. En el siguiente reportaje especial los invito a conocer todos sus secretos a paso fin. Este sonido identifica las pisadas y el caminar de un caballo muy especial. Un caballo que se caracteriza por su suavidad y su elegancia, por su clase y su figura. Es único en el mundo por su energía, su brillo, su temperamento, su belleza, sus andares. Lo podemos catalogar único en el mundo. El caballo de paso fino hizo su aparición en el sur de la Florida hace más de 50 años. Pero su raza es el producto de décadas de depuración y cuidado. El caballo de paso fino tiene que tener un movimiento isocrónico, es decir, igualdad de los tiempos. Que el movimiento de las manos y las patas sea igual. Que marque un ritmo nítido. Y la reunión, la elegancia es lo que lo hace sobre esta ciudad. Y no lo dicen solo los colombianos. Expertos montadores, criadores y caballistas de todo el mundo lo reconocen. Este faraón, caballo de paso fino colombiano, caballo que llevo en mi corazón. El paso fino colombiano es el mejor de los mejores. Yo en Francia nunca había conocido la raza. Es un caballo que es suave en la silla, que no da sacudida en la silla, que obedece, que es una belleza, que es elegante. También criadores cubanos aseguran que, a pesar de que existen en Centroamérica y el Caribe, los paso fino colombianos son los mejores. El caballo de paso fino colombiano es un caballo que tiene brillo, un caballo que tiene belleza natural, que tiene una pisada firme. Es un caballo dosis y sumable. ¡Saludos desde Colombia a todo el mundo! El impacto económico del caballo de paso fino en el sur de la Florida es cada vez más notable. Solo para tener una idea, el precio de un caballo de paso fino puede superar los dos millones de dólares. Su entrenamiento tarda un año, al cabo del cual depuran sus habilidades y destrezas. Medusa amorosa es un buen ejemplo. Con solo 22 meses de edad, vale 100 mil dólares. Nosotros tenemos suerte de que en estos momentos nadie tenga otra exquisitez, otro hobby diferente al paso fino. Mucha gente afuera o en la ciudad no se da cuenta de la belleza que tenemos en estos lados mostrando animales tan bonitos. Pero ser un caballo de paso fino no es un accidente ni una casualidad. Es el resultado de varias generaciones de depuración genética que producen como resultado esta raza excelsa. Actualmente hay 58 mil de ellos registrados en los Estados Unidos. Aunque hoy en día los caballos de paso fino colombiano han trascendido las fronteras y están en muchos países, estos criadores sueñan con que su raza se propague por todo el mundo. Guillermo González, Telemundo 51. Gracias.